Hola, soy Ainhoa, de Aves y Medias, y bueno, lo primero es todo en la banda de la victoria, que es la primera de la temporada, y ¿cómo hablamos un poco el partido de la victoria? Bueno, gracias Ainhoa. A ver, la victoria para nosotros era bastante importante, llevamos dos partidos donde creo que hemos merecido más, sinceramente, y quizá en el que menos hemos merecido los tres, bueno, menos, quizá por sufrimiento y por cómo hemos competido sí que lo hemos merecido, pero en el que menos, digamos, menos ocasiones claras hemos tenido, nos hemos llevado los tres puntos, creo que nos hacía bastante falta para, bueno, porque el vestuario es joven, para seguir creyendo, para seguir con la idea clara que tenemos de cómo queremos que sea este grupo, y bueno, ya sabes que las victorias refuerzan todo eso. Bueno, hasta el minuto 11 del dominio lo que está teniendo el sextano, por más llegadas a la área en otras ocasiones, pero tras el gol, o tras ese gol de cabo, ese gol de arreón, él ha dado un poco más de superioridad al equipo, y a partir de ahí el equipo es conocido otro. ¿Cómo va a dar esa acción? A ver, creo que el gol de cabo, bueno, la verdad es que había tenido una antes Martín clarísima, de mano a mano con el portero, que la ha fallado, y bueno, sabíamos que el campo, lo que veíamos cuando lo hemos visto es que iba a ir a mucho peor, y cuando fuera mucho peor nos iba a perjudicar, entonces, bueno, el ponernos por delante tan pronto, nos ha venido muy bien por eso, porque sabemos que cuando empeorara, pues la verdad es que las características del campo no nos vienen nada bien, entonces, al ponernos así, era un premio muy bonito y muy importante para nosotros, y nos hemos, lo hemos defendido con uñas y dientes. A ver, en el campo no lo he visto, lo he tenido que ver ahora, y ahora cuando lo he visto, pues para mí es falta, al final te apoyas en un jugador, no le dejas disputar, tiene la posición ganada, y para mí es falta, es lo único que puedo decir. Entiendo que, bueno, pues que por el minuto que haré, por la importancia que tenía, pues haya sentado mal la anulada del gol, pero al final hay un jugador que tiene ganada la posición al que no se le deja disputar porque se le pone el codo encima de la espalda, entonces, para mí es falta. Y luego ya, bueno, además de... A ver, Cabo es uno de nuestros jugadores referencia, creo que ha venido para aportar muchas cosas, no cierra un montón de posiciones, puede jugar por fuera en las dos bandas e incluso por dentro, y nada, tampoco, solo te puedo decir que es el rendimiento que esperábamos de él, porque es muy buen jugador. Y bueno, ya por último, un empate, una derrota, una victoria, ¿cómo valora este inicio? Bueno, ya lo hemos hecho todo, ya hemos probado todo lo que tenemos que probar esta temporada, fundamentalmente lo que veo es que por la edad que tiene el grupo, tiene que aclimatarse y hacerse a la categoría cuanto antes, y en eso estamos, seguimos en un proceso de crecimiento, seguimos creciendo, seguimos metiendo mejoras a nuestro modelo de juego e incluso hoy hemos competido sin poder competir con nuestro modelo de juego, sino con otro totalmente diferente, más adaptado al campo, entonces, creo que poco a poco seguimos en esa línea de crecimiento y bueno, y si lo seguimos premiando con resultados, pues todo eso ayuda a que los chicos sigan creyendo y bueno, y estemos más cercanos a las posiciones donde queremos estar.